Desde muy joven casi un niño mi cariño entregué La quise mucho, la adoraba con la más grande fe Y cuando un templo para ella era mi corazón Ya muy ingrata me jugó una traición Pero es que yo, yo no pensaba en la maldad Ella me engañó, pero eso no vuelve a pasar No, 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 ya no me vuelven a engañar nunca más No, 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 ya no me vuelven a engañar Ya no me vuelven a engañar, no, 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 no Ya estuvo bueno de llorar y llorar Y si me vuelvo a enamorar, no, 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 ya no me vuelven a engañar Pero es que yo, yo no pensaba en la maldad Ella me engañó, pero eso no vuelve a pasar No, 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 ya no me vuelven a engañar nunca más No, 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 ya no me vuelven a engañar Ya no me vuelven a engañar, no, 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 no Ya estuvo bueno de llorar y llorar Y si me vuelvo a enamorar, no, 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 ya no me vuelven a engañar ¡Muévelo! ¡Como un chaval! Con las alas rotas llegaste a mi lado Con las alas rotas y el corazón destrozado Me pedías cariño y llorabas como niña Un amor maldito te dejó tirada Con las alas rotas llegaste a mi lado Y yo en que no tonto te de mis cuidados Cureca de heridas con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar en otros cielos ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas De volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con las alas rotas Todititas rotas sin poder volar Con las alas rotas llegaste a mi lado Y yo en que no tonto te de mis cuidados Cureca de heridas con amor del bueno Y quedaron tus alas rotas Y quedaron tus alas listas Para volar en otros cielos ¿De qué sirve dar amor? ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas De volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con las alas rotas Todititas rotas sin poder volar Hay un solo corazón Que te ha de querer más Encuentra o no razón Hay para quererte aquí Un solo corazón Y ya lo tengo aquí Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar Me amenazan caer Es que me amenazas Con no quererme dar Tu vida y tu querer Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio Por ti Si tú me dieras un minuto De amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Te lo puedo pagar Un minuto de tu amor Hace tiempo que quiero Decirte algo Decirte algo y no puedo No me atrevo El calor de tu corazón El calor de tu cuerpo Llega a mi pensamiento Y tengo miedo Todo me da vergüenza Cuando estás a mi lado Me desespero Y me guardo Y me guardo un suspiro Cada vez que te miro Pero no puedo Decirte hoy Lo que por ti yo siento Te quiero mucho Y es que si no te lo digo Me muero Te quiero mucho Y en tu vida Quiero ser el primero Te quiero mucho Mucho te quiero Te quiero mucho 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 Hace tiempo que quiero Decirte algo Y no puedo No me atrevo El calor de tu cuerpo Llega a mi pensamiento Y tengo miedo Todo me da vergüenza Cuando estás a mi lado Me desespero Y me guardo un suspiro Cada vez que te miro Pero no puedo Decirte hoy Lo que por ti yo siento Te quiero mucho Y es que si no te lo digo Me muero Te quiero mucho Y en tu vida Quiero ser el primero Te quiero mucho Mucho te quiero Te quiero mucho Y es que si no te lo digo Me muero Te quiero mucho Y en tu vida Quiero ser el primero Te quiero mucho Sabes amor Hoy que estoy solo Tengo unas ganas inmensas De tenerte cerca de mi Ven Te extraño Día tras día Día tras día Los meses se van No sé ni cuándo Ni cómo Vendrán Día tras día Una espera Sin fin Y aún tengo Guardado El recuerdo De ti Cómo Con ella Con ella Mis fuerzas de amar Día tras día Los días se van Sé que ya nunca Jamás volverán Cómo te extraño Me haces falta Me haces falta Mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Día tras día Día tras día Los meses se van No sé ni cuándo Ni cómo Vendrán Día tras día Día tras día Una espera Sin fin Y aún tengo Guardado El recuerdo De ti Cómo Te extraño Me haces falta Mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio Al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Me haces falta Me haces falta Música Como quieres Como quieres tú Mi amigo Como quieres que esté alegre Si te la llevas contigo En verdad Tus besos No me puedan alcanzar No me puedan alcanzar Llévatela Y no regreses Aunque pierda tu amistad Grito porque sean felices Pero no regreses Pero no regreses más Pero no regreses más Pero no regreses más Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso beso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fue un tropezón en tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Ya por favor no llores Porque me voy Me voy Para que encuentres la felicidad Pese a que no hallaste conmigo Voy a alejarme y sabrás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No hay de olvidar No hay de olvidarte bien lo sé Y aunque lo dices hoy miré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Amor me voy Me voy Me voy Me voy De tu lado De tu lado Yo sé que tu no podrás Sé que tu no podrás amarte nunca Que te molesto cuando te amo de mi amor Por eso quiero Por eso quiero Separarme de tu lado Aunque si verte Para mí será lo peor Lo que quisiera Es dejar de ser tu amigo Porque te adoran Con locura en corazón Que sabe y toma En mi copa Y yo en la tuya Hasta entregarlos Con el vino Con el vino De tu pasión Porque Dios Con tu paz Si quieres Más de sufrir Pero si tú Ya pasaste Darme un beso Y si mis sueños No se hicieran realidad Cuando esté lejos Voy a creer Que estás conmigo Y en mi delirio Lloraré Mi soledad Lo que quisiera Es dejar de ser tu amigo Porque te adoran Con locura en corazón Que sabe y toma En mi copa Y yo en la tuya Hasta entregarlos Con el vino De tu pasión Que fuerza tiene Lo prohibido No puedo echar Sus besos al olvido No me puedo Escapar De usted Consciente De que tengo Un enemigo Aquel con quien Comparto su cariño Más me pierdo Por su querer De mi Se siente enamorada El hombre Con quien vive Y acostumbrada Tiene que comprender Que hieren Tus amores A la vez El mío Porque vive Usted con él Y al otro Está matando Por su porte De infiel Señora enamorada Yo sé que está casada Y no me importa Con quien De día Sus amores Se duermen En mi almohada Y de noche Con él No debe Compartirse Tendrá que Decidirse En la balanza Del querer Teniendo Dos amores Prefiere La costumbre O conmigo Amanecer Señora enamorada Señora enamorada Yo sé que está casada Y no me importa Con quien De día Sus amores Se duermen En mi almohada Y de noche Con él No debe Compartirse Tendrá que Decidirse En la balanza Del querer Teniendo Dos amores Prefiere La costumbre O conmigo Amanecer Bendito cielo Que me ves Haz de mirar Mi amor De ahí Yo aquí Tan lejos Sin poder Calmar El frío Que viene A mí Bendito cielo Que al caer En pedacitos De algodón Haces que me acuerde De allá Y late más Mi corazón Como Están Allá Yo aquí Muy mal Allá Quisiera Estar En esta Navidad Y así Decirte Cuanto Te amo Cuanto Te quiero Y en noche Buena Juntos Mirar El bendito Cielo Bendito cielo Que al caer En pedacitos De algodón Haces que me acuerde De allá Y late más Mi corazón Como Están Allá Yo aquí Muy mal Allá Quisiera Estar En esta Navidad Y así Decirte Cuanto Te amo Cuanto Te quiero Y en noche Buena Juntos Mirar El bendito Cielo Tómate esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Quiero ver A que sabe Tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noche No voy A rogarte Esta noche Te vas De adeveras Que difícil Tener Que dejarte Sin que sienta Que ya No me quieras Nada me han Enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Con los mismos Dolores Tómate esta botella Conmigo Y en el último Trago Me besas Esperemos Que no haya Testigos Por si acaso Te diera Vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni te hables De frente Simplemente La mano Nos damos Y después Que murmure La gente Nada me han Enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Terrores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Hay mujeres Malditas En el mundo Hay mujeres Malditas En el mundo Que se burlan Del hombre Y del amor Hay mujeres Ingratas Sin conciencia Hay mujeres Malditas Sin pudor Yo quise A una mujer Con toda mi alma Sin razón La ingrata Me traicionó Hoy Maldigo A la mujer Que tanto amaba Y desprecio A la infiel Que me engañó Yo maldigo A la mujer Por ser variable Pa' decirlo No me hace falta Voz Lo que siento Es que dejé A mi pobre madre Abandonada Ante el altar De Dios Yo quise a una mujer Con toda mi alma Sin razón Sin razón La ingrata Me traicionó Hoy Maldigo A la mujer Que tanto amaba Y desprecio A la infiel Que me engañó Yo maldigo Yo maldigo A la mujer Por ser variable Pa' decirlo No me hace falta Voz Lo que siento Es que dejé A mi pobre madre Abandonada Ante el altar De Dios Abandonada Ante el altar De Dios No me hace falta No me hace falta No me hace falta No me hace falta No me hace falta